Música Este año hemos decidido arrancar con el pie fuerte, hemos traído bastante esfuerzo y hemos tratado de compactar más el equipo trabajando fuerte, hemos estado entrenando de dinero para darse mejor calidad en este proceso. Vi que hay varias o algunas integrantes de la costa caribe y con buena estatura que eso les está ayudando también a ustedes. Sí, tenemos el apoyo de tres jugadoras de la costa, Doria Enrique, una de las lineas y una de ellas, dos de ellas en Maragua y solo Doria Enrique viaja a él. ¿Y qué tal este primer partido? ¿Su rival fue? Pues ya salimos, fue un juego más que todo de acoplamiento, de conocernos más, ya jugando realmente, porque es una cosa que es la verdad. Y la verdad es que la competencia de la costa no solo está muriendo de 8, pero se compra de Managua y ya pasamos con la de la costa. ¿Y cómo quedó el marcador finalmente? Bueno, quedamos 59 a 9. ¿Y qué tal con Juan, que también debuta con ustedes como entrenador? Bueno, él nos exige más, cada día, con ganar este partido en la competencia de la liga, ganar por el campeonato. Entonces, tenemos que trabajar más, los derrotes que como hicimos, tratamos de resolver. Por ejemplo, hoy en medio de la derrota y de ese sabor que queda, esa satisfacción de haber ganado, ¿en qué detalle ustedes tienen que trabajar? Ah, bueno, tenemos que trabajar más, creo que es de la decisión a la hora de los pasos, los procedimientos rápidos, el palacio defensivo, porque tienen que contar, que es el procedimiento más rápido, también es el barco de vida. Entonces, este año, quizá Marley nos sorprende. Esta es nuestra misión, sorprender y también de lo que nos ha gustado. Gracias.